Ahí está amigos, dos veces seguidas le ganamos las Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy estamos de vuelta en la maquinita de la pinball Ya se la saben que nos encanta esta maquinita Hoy nada más le echamos 250 pesitos amigos Vamos a jugarle juegos de 50 créditos, digo 250 pesos No amigos, le echamos 125 pesos, 250 créditos Vamos a jugarle juegos de 50 créditos, lo que son 25 pesos Así que vamos a darle Siempre me confundo cuando me salen los créditos ahí Por ver el número, digo ah pues son 200 y tantos Pero no, la verdad es que nomás le echamos la mitad Si hay 200 créditos marcados ahí, recuerden que tenemos 100 pesos Pero es que me confunde demasiado amigos Deberían de acomodarlo así, de que son 100 pues son 100 De que son 200, son 200 A ver, tenemos oportunidad amigos de perder el primer juego Así que ya saben que me encanta perder el primer juego Perdemos la primera, se lo regalamos Es un regalito que nosotros siempre le hacemos Es como, no, no inicia verdad 2, 3, 4, 5 Me equivoqué botón amigos, casi la regaba Casi la regaba, pero bueno, vamos bien, vamos bien Segundo juego amigos Hoy tenemos la oportunidad de hacer 5 juegos De 50 créditos Esperemos que con eso ganarle Hoy le apostamos menos porque pues Ya se la saben que casi siempre nos va mal Y pues yo creo que es más importante El entretenernos El tratar de jugar Que el apostarle mucho Cuando sabemos que realmente no sabemos jugar Y perderlo todo A ver ahí Ay, casi me hacía las 3 estrellas Llevamos 2 estrellitas Y 2 cocos Podemos hacernos un muy buen juego Realmente tenemos Una de las mejores jugadas Porque nos podemos hacer incluso Los dos al mismo tiempo Pero no puedo regar ninguna pelota Estoy tratando de tirarle Con amor Con calma Con paciencia Y con muy buena puntería Uy Si, 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 si Tenemos la peor La estrella más difícil amigos Voy a tratar De meterlo ahí Está complicado Pero Tengo que tratar de meterlo allá Bueno amigos Vamos a tratar de ganar las estrellitas Vamos por el tercer juego amigos No pasa nada Comenzamos bastante bien Nos llevamos el mejor premio Que nos hemos llevado jamás Cero pesos Vamos por nuestro tercer juego No manches amigos Como al principio Nos estaba saliendo tan bien Le estábamos atirando A todas las que queríamos Y para terminar Cuando ya teníamos Todo calculado No terminas Nos termina siendo La peor jugada Que Se pasó de lanza amigos La verdad Que injusto fue ese momento Uy Pasó por todas las buenas Pero no se quedó ninguna Vamos Métete 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 Nada No quiere Hoy no quiere amigos Bueno Por lo menos ahí Manzana Campana No está bien Digo no está mal Lo malo es ahí Que no nos combina nada Entonces La próxima bola Decide el juego Me tengo que hacer Tengo cereza Y campanita A ver Vamos a hacernos las cerezas Amigos Voy a tratar de Voy a tratar de meterlo en la once Así recuperamos Nuestra Nuestro cincuenta Y le ganamos otro cincuenta Bien Bien Vamos con ganan Bueno no vamos con ganancias Pero vámonos Vámonos recuperando amigos Poquito a poquito Nos vamos recuperando Amigos Les quiero decir que El día de hoy me siento muy cansado Ya lo dije en otro video Pero De verdad que me siento muy cansado Hoy me hicieron quimioterapia otra vez Después de varios meses ya sin quimios De estar de vacaciones Digamos Descansando de quimios Volví hoy a las quimios Y me siento tan agotado Pero pues Me gusta venir aquí amigos Tengo que venir Más que nada Tengo que venir Porque si no el canal Ya saben se nos va para abajo Nos hace falta apoyo amigos Nos hace falta apoyo Así que todos los que están viendo este video Espero Que dejen su like Que se suscriban al canal Porque yo creo que Creo que el ochenta por ciento De los que están viendo este video Y de los que ven nuestros videos No están suscritos Así que Espero que el día de hoy me apoyen Se suscriban a este bonito canal A la página Y pues apóyenme amigos Nos hace falta mucho apoyo Para poder Seguir con esto Si no Va a llegar el momento En el que no podamos seguir Aquí ya perdimos este juego Aparte amigos Les quiero recordar que Hago directos Casi todos los días Por Facebook Así que Te espero por ahí Ya sea a las ocho Nueve o diez de la noche No sé a qué hora voy a empezar Pero hoy se viene directito amigos Si quieres platicar Si quieres preguntarme algo Si quieres un saludito en directo Si quieres Ahí Decirme algo No sé Lo que quieras Ahí estaremos Si no me sigues por Facebook Pues ve a seguirme por Facebook El Víctor juega En todos lados estoy En TikTok En Facebook En YouTube En todos lados Y otra cosa amigos Es que estoy muy emocionado Porque Estamos por iniciar un nuevo proyecto Ya que estoy haciendo directos Pues estamos empezando A sacar videitos amigos De los Como resúmenes De los directos Que hacemos Y ya tenemos el primer video amigos Quedó súper divertido Súper entretenido Vamos a inaugurar Un nuevo canal Que se los voy a dejar Aquí en la descripción amigos Busquen el nuevo canal El canal de videojuegos Para que vayan Se suscriban Y Amigos El primer video De verdad Que está muy divertido Muy buen ardo Les va a gustar muchísimo Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Y pues vamos a darle Con todo amigos A este nuevo proyecto Que me va a encantar Y a ustedes Espero que también Y yo sé que Yo sé que los quiero mucho Y que ustedes me quieren mucho Así que Sé que entre todos Nos vamos a apoyar Y vamos a llegar Muy 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 lejos Tengo la única oportunidad De ganar Es hacerme campanas Métete a la cuatro Ahí está Bien 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 No puedo regarla Es mi última pelota amigos Mira que bien le tiré Mira que bien le tiré Pero La suerte como que No está de mi lado Ay sí está de mi lado Sí está de mi lado amigos Bien Le ganamos ahí Cuatrocientos Le ganamos doscientos pesos ahí Acuérdense Iniciamos con doscientos cincuenta Tenemos ya Algo de ganancia Así que yo creo que Vamos a hacer este jueguito A lo mejor uno más Y nos retiramos Aunque sea con poquita ganancia Pero Algo es algo Prefiero ganarle cinco pesos A perderle Cien o doscientos O trescientos O lo que le perdemos siempre A ver Bien Tenemos ahí otra vez dos campanas ¿Nos la volvemos a hacer o qué? Si ustedes me dicen Que me vuelva a hacer las campanas Me las vuelvo a hacer No pasa nada Vamos a tratar de buscar Esa número dos Que no está tan Bien Justo lo digo amigos Bien que si yo Ven que yo sí le apunto amigos Yo sí trato de apuntarle bien Solo que a veces la suerte No está de nuestro lado Es por eso que no ganamos Ay Ay Vamos Solo una campanita más A ver Vamos a mandar así Que haga el rebote 360 468 grados A la izquierda Vamos Ahí está amigos Dos veces seguidas Le ganamos las campanitas Otros cuatrocientos Iniciamos con doscientos Ya tenemos ochocientos Vámonos por el último jueguito A ver qué sale amigos A ver si le ganamos la tercera A ver si nos ganamos tres seguiditas Mira nomás Me fue mejor jugándole así De poquito Que cuando le jugamos más No sé Como que cuando le juego más Tengo más presión O yo qué sé Pero hoy que le jugamos así De veinticinco pesitos Le estamos ganando Y ganando muy bien Mira tenemos dos manzanas Dos manzanitas Ahí para comenzar Vámonos por la tercera A ver es que las Están como del lado izquierdo Voy a tratar de mejor Eso es todo amigos Tres manzanas Estamos haciendo tiros perfectos Alguien está guiando Nuestras pelotas Ahí las regamos Pero A ver si la Hija de la madre Todo por andar de hablador A ver Un tiro más Pero lo vamos a aventar De 60 pesos Digo de 30 pesos O sea 60 créditos Ahí está Cerramos con 700 Y a ver si nos ganamos Algo más Este va a ser el último Amigos El último El último Vamos a ver amigos Deseenme suerte Ojalá que nos saquemos Un buen premio Como el de hace rato Como dos veces Que nos sacamos ya Las campanitas A ver Esa manzana Me hubiera gustado Hace rato A ver A ver A ver A ver Le voy a tratar De tirar así Para que No La regué Pues ya tengo Que buscar cerezas Amigos Es mi única opción O manzana También podría alcanzarla Pero tendría Que no fallar En ningún momento Y ya la cagué Tengo que hacer cerezas Sí o sí Ay Métete 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 Bien amigos Le ganamos la cerecita ¿Cuánto tenemos ahí? 120 Vámonos por otro de Otro de 20 amigos Otro de 20 Así vamos Vamos aumentando De poquito a poquito Uno más Uno más Hace rato dije Cerramos en En 400 Luego cerramos en 700 Luego cerramos en 800 A ver si con este Cerramos en unos Mil Son 20 Pecitos nada más Pero si Si lo ganamos bien Lo podemos llevar Un premio Buenardo No ya la regué No me combina nada No me combina nada Que tengo cereza ¿Me puedo hacer cereza Otra vez? Métete la cereza Por favor A ver Lo voy a tratar De meter en la 5 O la 11 Hija de tu madre Pasaste al ladito No amigos Ya la cagué No puedo hacer Ningún juego más Nos retiramos amigos Con 800 Créditos Le ganamos Poquito No 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 Le ganamos poquito Iniciamos con que 250 Tenemos Pues mucha Mucha ganancia Díganme ustedes en los comentarios Porque hoy no estoy para sacar cuentas Amigos Hoy por fin la vencimos Espero que les haya gustado este video Si fue así ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Dejen su like Porque hoy si la logramos vencer Y nos vemos en el próximo video Bye Bye